Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 31, nos dice la Biblia, El que es terrenal, cosas terrenales habla. Yo, 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 es un juego. El que es terrenal, habla de las cosas materiales. ¿Qué habla usted? Dios nos ordena que hablemos la palabra. Te encarezco delante de Dios y de los hombres que prediques la palabra. El Señor quiere que nosotros le honremos predicando su palabra. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo...